mi gente mi gente buenos días bienvenidos al vídeo de hoy este ahorita andamos aquí en outland vengo aquí con la pandilla no más que yo me tocó venir a dejar la troca acá lejos son a buscar un estacionamiento esto les voy a grabar de lo bonito que está aquí en outland como tienen ya todo adornado para eso para lo que vienen siendo estas fiestas navideñas porque ya empezó el mes de diciembre ahorita tal vez están en la están armando un pino hay muchas cosas que mirar ahorita les voy a grabar ahí todo lo que es lo que hay aquí en el centro de outland estamos pasando por una iglesia hay muchísimas iglesias aquí en el centro miren aquí por el lado donde voy a llegar ahorita es por el lado donde está el pino miren y nomás que gigante lo están armando todavía andan en la en la tarea y se ve la gente arriba ahí se ve la gente donde anda adentro y acá está mi pandilla miren ahí está la pandilla miren los ahí está el ahí está el compa que tomó la gente y me andan echando la culpa a mí dice andale dale y después que se cayeron ya me andaban culpando a mí ya no era yo era éste allí están los culpables esta era tú era la que mero andaba dale 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 y resulta que después me decía que que ella según decía que me parara según y esta gente seguridad también y así estaba yo de bonito cuando era niño miren mi gente que chulada no ese ese mono se parece a mí en el puro pelo de cuando yo era niño mira así así lo tenía yo mira miren mi gente pues todavía siguen los preparativos sepa para dejar bonito esto miren hasta el trineo y caminale y yo voy a dar la vuelta aquí en la fila dale para el trineo miente yo voy a dar la vuelta van a ir a tomarse fotos al trineo dicen nomás que no te conozcan Oscar cuando te subas porque van a correr van a decir ese es el que trae el expedición cuando tomó la gente mi raza y hablando mi gente no les he hablado de eso de del tema de cuando se cayó la gente o los tumbé como le llamen este la intención no fue que pasara eso nosotros íbamos a divertirnos pero como empezaron a gritarme que le diera recio recio yo me confundí entre los gritos que me estaban diciendo que pues que ya iban mal atrás pero también fue en cuestión de de un tiempo muy corto también de cuando se cayeron pero bueno eso ya pasó lo bueno es que no pasó a mayores un día de estos voy a contactar a los a los muchachos que se cayeron del de la camioneta y vamos a hacer una carne asada a ver qué hacemos pero algo debemos de hacer un saludo y una felicitación a todos los participantes en adornar miren acá los diablillos los pusieron bien escondidos ese es un diablo embarazado miren es todo una obra de arte lo que hacen con con el papel porque todas esas figuras son de papel ahí están también los puestos ya de recuerdos miren me voy a pasar me voy a pasar ya para el trineo bueno es el otro jardincito donde hay un un trineo y creo que fueron a tomarse fotos ahí se están arreglando muy bonito todo esto dejen incluso hacia el otro jardín también los puestos de gorritos navideñas las fresas miren los dulces a ver quién se le antojan los dulces miren los recuerdos aquí está el trineo que venían a ver pero ya no ya se me perdieron aquí se suben y se toman la foto aquí se suben y se toman la foto y ahí viene el cacahuatero miren el cacahuatero locochón también y aquí está el culpable miren no ese no es yo digo el de la camisa roja ese ese de la camisa roja es el que decía que le diera recio y el culpable de todo y el pollo en vez de que le pintes el pelo mira pone a remojar carbón toda la noche con esa agua ya se lo pintas a ti siempre está platinado está santa miren se me hace que de noche está muy bonito aquí porque hay muchos muchos globos desinflados sofi deja que tomen la foto o siéntete mero enfrente de los zapatos para que salgas la señora va a tomar fotos siéntete ira para que salgas bueno muy bonito adornarlo aquí en Nautlán eh no he ido a ver al grullo a lo mejor a la noche me ha hecho una vuelta para allá también está un tianguis en el grullo un tianguis navideño creo que le nombran miren esta figura aquí yo también no la había mirado esta que está aquí miren esa esa yo no la había mirado tampoco qué pasó jefe nada mi papá cómo andan sí aquí estamos en el break andan en el break qué andan haciendo qué venían pulseras jefe a hacer la revisión si pulseras de los trocitos para aromatizarse de todo tirando rostros para que te las vean para que te publique andan tirando rostros sí tirando rostros un rato sí miren mi raza aquí están estos muchachos cuando los vean apoyenlos comprenles lo que vendan yo ya les compré no me vayan a empezar a vender ahorita a ver qué venden a mí me dieron 3 aromatizantes por 100 pesos me equivoco o no ah ya ves que ya les compré mira voy a llamar a unos niños a cómo dan las pulseras a 20 pesos a ver deja llamo dos niños si las quieren les vamos a hacer consumo Sofi ven ven pollo pollo ven a ver Sofi te gusta una pulserita arriba en saberla yo se los voy a invitar jefe y para que convenzan a la raza que les compren cómo les hablan así les echen algún verbo bonito si ser amable caerle bien a la raza pues saludarla todo caerle bien y ya pues para que luego te vuelvan a apoyar jefe eso ya pues si nos quieren apoyar la pulserita te pedimos apoyo en el botecito jefe ajá sí bueno cómprenle a cada quien una cada quien tiene que vender la suya o es como o es lo mismo pues es casi no se lo viene es apoyo bueno aprieto dícenme raza que si no les compran venden desodorantes para carro o aromatizantes bien baratos bien baratos para el carro ya llegaron ya llegaron mi raza y si no les quieren comprar nada andan pidiendo también apoyo en un botecito hay que echarles algo y hay que darles un consejo para el centro de rehabilitación para el centro de rehabilitación el consejo que yo les doy es que cuando ustedes salgan de ahí cambien de amistades cambien de amistades porque mira curiosamente ustedes saben que si tú llegas a la casa de un amigo nunca te dice ya comiste te invito un taco nunca te dicen eso ya nunca te lo dicen te andan ofreciendo cosas que no y si te ofrecen cosas que no y si tú les dijeras mejor dame el dinero para comprarme un refresco no te lo dan verdad para que se pongan las pilas también jóvenes cuantos años tienes tú 14 años 14 y tú 25 25 están jóvenes todavía este entonces mañana vengo y les pago aquí mismo van a estar si mañana vengo y les pago para la otra va a ser doble va a ser doble no le hacen hasta triple te lo pago mañana si no mi raza este es puro show ahorita lo vamos a pagar mi gente ya les compramos dos pincelitos a los chavos para hacerles para hacerles consumo y les voy a dar una propinita chiquita a cada uno pero quiero que escogen a ver a quien le tocó más ¿cuál mano escogerías tú? una de estas esta esta la que me quede la que me quede tú no no quieres cambiar hermano nada a veces cambiar es es una buena decisión mira lo que te dije ahorita cuando tú estés listo para salir a la calle si cambias de amistades a lo mejor es una buena decisión y ahorita escogiste esta mano a lo mejor si cambias es una buena decisión bueno se queda con esta se queda con esta se queda con esta ahí lo va ahí lo va fue lo mismo eh fue lo mismo la bachita te da te hay que apoyarlos hay que apoyar a los chavos cuando cuando hacen por así ahí berdiendo y es para el centro de rehabilitaciones ojalá hay que ee chingar tal cual pues trabajamos llevando caminando gracias en el fotógrafo despues el despapario de la camioneta ya si noto rífate la es es lo único que la primera es en braja rica miren mi raza miren mi gente pues aquí la hicimos de fotógrafos así con esta familia de dónde vienen ya ven me la jugar más bien mi gente pues sí les voy a despedir el vídeo ahí está el culpable siempre se esconde siempre se esconde ahí está el compa pollo ahí está mi gente seguridad y allá está monserrat mirenla como siempre trae sueño y la sophie está al pie del santa claus para todo el que se toma foto le tienen que tomar a ella también mirenla mi gente pues así quedó el vídeo nos vamos a empezar a retirar a ver un partido de fútbol saludos